Yo soy José José Tres años han pasado de este tremendo triunfo y la vida de Carlitos Burga ha cambiado por completo. De ser cobrador de conde, chofer de camión de basura, hoy se ha convertido en el gran ídolo de su querido Ferreñafe. Esta noche en Al Sexto Día conocerán la historia de Carlitos Burga. Yo soy José José. Y empezó la fiebre el sábado. Muy buenas noches, gracias, bienvenidos a Al Sexto Día. Hola, mi nombre es Tolerda Zimmerman. Hoy, sábado 2 de julio, empezamos el programa de manera diferente. No podemos dejar de expresar nuestra indignación por la denuncia injustificada, una que no tiene ni pies ni cabeza, de la que está siendo objeto parte del staff periodístico de Panamericana. Desde aquí todo nuestro apoyo a nuestra directora Rosana Cueva y a Karina Novoa y a Jorge Ipanaqué por este sinsentido procesal. Y desde aquí esperamos que las instituciones involucradas se pongan los pantalones e investiguen a quienes deberían y no a periodistas que están solo cumpliendo con su labor de informar con la verdad. ¿Listo eso? Continuamos con el programa. Queremos saber qué fue de la vida. Por favor, me están mareando. No sé qué me están poniendo ahí. Empezamos. Más adelante vamos a estar con Carlos Burga, el José peruano, este hombre de Ferreñafe. ¿Qué ha sido de su bella vida? Porque él, de cobrador de Condi, de un momento a otro pasó a ser súper conocido en la televisión. Hemos ido a buscarlo y él nos va a contar qué es de su bella vida. Pero vamos a empezar con un reportaje sobre Pazamayo, ¿no? El Serpentín de Pazamayo, un lugar donde se vive y también donde ocurren muchísimos accidentes. Esta nota la trae Cristian Bayer. Bueno, sí, esta es la casa del señor, que está frente al mar. Tiene su colchón. Por muchos años y hasta el momento, es considerada la carretera más peligrosa del Perú. Después del penoso rescate de los restos humanos dentro del bus, se pudo establecer que habían muerto 16 pasajeros. ¿Por qué hay tantos accidentes en Pazamayo? Por el tiempo malo, las pistas. Por primera vez, una cámara de televisión va a recorrer sus más de 10 kilómetros de asfalto cerca al mar. Hemos encontrado esto. Buenas. Es refugio de gente sin hogar. Está muy sufrasada. Es impresionante. Estas son las casas de playa del Serpentín de Pazamayo. Hay gente que vive aquí en el Serpentín de Pazamayo. Ay, mamacito. Gente que vive todo el año en este lado de la playa. Como dice acá, ya cerraré los ojos ya. Esta noche en el sexto día, el Serpentín de Pazamayo. Tal era la fama de esta carretera que hasta los no sé quién y los no sé cuántos le dedicaron una canción. El Serpentín de Pazamayo malito, devuélveme a mi hijita linda. Quienes viajan de Lima hacia el norte y viceversa, pasan por la variante, que es una carretera que está arriba. Y el Serpentín de Pazamayo solamente es exclusividad de camiones, camionetas y de buses. Por eso nuestra primera parada ha sido aquí en Guaral, en Aucayama. Vamos a ir hacia Ancón. Y lo que nos encontramos, cámaras de llanta. Y llantas por completo. La verdad son 22 kilómetros que vamos a recorrer a pie. E intentaremos descubrir el porqué de tantos accidentes. Y si la vida se abre paso en estos acantilados de más de 200 metros de altura. Hemos bajado algo de 100 metros, aún quedan 200 metros más hacia la playa. Y podemos encontrar este zapato de una niña. Seguramente producto de uno de los tantos accidentes que ocurrían en la época de los 80, en la época de los 90. Ahí está su par, una pequeña. Y vemos desperdigados diferentes utensilios. Ni un carro puede detenerse aquí. Y realmente Pazamayo se ha convertido en una especie de túnel del tiempo de los accidentes en la carretera. Así también, mudos testigos que encierran el dolor de los familiares, están estas urnas que marcan la partida hacia el cielo de compatriotas que no escaparon de esta serpiente de asfalto. En el año 2011, un trágico accidente se llevó varias vidas aquí en el Serpentín de Pazamayo. Y como es de costumbre, al costar de las carreteras, se erigen esta especie de urnas. De alguna manera, el fallecimiento del ser querido, en este caso de Víctor Dulán Tonario. Acá tenemos recuerdo de su primer mes. Eres. Nos hemos encontrado en el camino con esta col. Está casi entera. De esta manera, vamos a ver cuánto demora esta col en llegar a esta playa. Para que tengan una idea de la pendiente del Serpentín de Pazamayo. A ver, tiempo. ¿Las vienes? Sí. Por acá, ven. Huellas de pisadas nos indican que en este lugar, que solemos ver desolado mientras vamos en bus, existen hombres y mujeres capaces de soportar la helada brisa marina de esta época. Bueno, bajando hemos descubierto esta especie de sistema de caminos. No sabemos en realidad a dónde conduce. Sin embargo, por lo difícil el acceso, encontramos playas prácticamente vírgenes, como esta, y con una formación rocosa realmente maravillosa. Vamos a seguir esta ruta, a ver hacia dónde nos lleva. Siempre que viajaba al norte, quise conocer quiénes vivían en esas cobachas que se ven cerca al mar y pegadas en las peñas. Muchas de estas vetustas viviendas frente al mar están casi desiertas, pero algunas aún son habitadas por peruanos a quienes no les importa el difícil acceso a ellas. Como así, mi sudor y posterior dolor de piernas me lo hizo saber. Bueno, llegamos a una de estas cobachas que está a pocos metros del acantilado. Es impresionante la cercanía con que están 150 o 200 metros de altura caída al mar. Encontramos esta casucha. Bueno, si me puede seguir. Es refugio de gente sin hogar. Tenemos su frazada, su colchón. Tenemos este plástico. Tenemos cajitas de fósforo. La ropa. Esa especie de armario. Con que se abriga por las noches este sujeto. Debe morirse de frío porque todo el... La brisa marina ingresa hacia acá. Y podemos darnos cuenta que hay basura, hay cigarrillos. Seguramente para calentarse algo. Es impresionante. Miren. Guau. Ay, mamacito. Acá también. Es una casucha con colchones. Hay gente que vive aquí en el Serpentín de Pasamaya. Caballero. Buenas tardes. Ah, su madre. Qué miedo, carajo. Ay, mamacita. ¿Cómo está, amigo? ¿Cómo está? ¿De qué hora está trabajando usted? De la madrugada. ¿De la madrugada? ¿Qué ha pescado usted ahorita? ¡Hala mierda! ¡Oh! ¿Qué hora tiene usted amigo? 67. ¿Qué pecado es este? Lorna y una chiquilla. Lorna. ¿Le decía si es una de la vida por acá? Ah, sí. ¿La costumbre? ¿La costumbre? Bueno, sí, esta es la casa del señor que está frente al mar. Tiene su colchón. Y nos hemos dado cuenta, bueno, hay cigarrillos, palillos de fósforo. Nos hemos dado cuenta de un detalle. Estas ramitas son hojas de coca que han sido consumidas. Como sabemos, las hojas de coca sirven para aguantar el frío, para aguantar el hambre. Y hemos encontrado bastante de esto por acá. ¿Qué tal, caballero? Usted viene de la jornada acá de la playa, de pescar. No, recién me ha salido a pescar. ¿Recién? ¿Y esa es la coquita para el frío? ¿Me invitas una? Acércate un poquito más. Los amigos pescadores, para aguarecerse del frío, consumen la hojita de coca. Se agarra de la raíz, ¿no? ¿Acá? ¿Aquí? Y se pone un costado. Para el hambre también. ¿Ya almorzó usted ya, todavía? Ya, nosotros venimos a mediodía. ¿Al mediodía? ¿Qué atiende usted, amigo? 70. 70 años. ¿Y todavía puede darle duro al mar? Todavía, todavía. Todavía, acá todavía, allá, aquí, allá. Como dice acá, ya cerraré los ojos, ya. ¿En la playa va a cerrar los ojos? Claro. Como una relativa paz, Víctor tiene su casa a un costado y desea que nadie lo aleje de su querido pasamayo. Esta especie de casucha de coca, sirve de refugio para gente que no tiene dónde vivir, inclusive tienen sus tablas hawaianas. Bueno, ingresaremos, pues. Bueno, este poblador tiene su cámara de llanta para que lo ayude a pescar. Sus botas, su cama, y miren el techo. Esto, cualquier, un viento fuerte se lo puede llevar. Así es como viven al pie del acantilado del Serpentí de Pasamayo. ¿Usted alguna vez estando acá, por ejemplo, ha visto un accidente? Sí. Ya hace, ya regular de tiempo ya. ¿Qué estaba haciendo usted? Cuéntame. Yo justo estaba en el agua, estaba pescando, y vimos cuando un carro se cayó para abajo. ¿Se volteó? Se volteó. ¿Dónde están tus pegaditos? Enséñame. Me voy, es mío. Caracho. ¿Qué pescado es ese? Lorna, cachema. ¿Y ese es para vender o para su consumo? Para vender, feo. Para vender. ¿Y cuánta plata va a sacar acá, amigo? Acá, todo eso, habrá 120, 150. 150 soles. Hemos descendido algo de 200 metros desde la carretera. Miren, allá los carros. Una playa casi inaccesible. Solamente los trequeros, los demás, pueden llegar acá. Los amantes de las caminatas, porque están prohibidos llegar autos por esta, por esta serpentín. Sin embargo, hemos encontrado algunas cabañas, que están algunas, inclusive con candado. Nos dicen, algunos de los pescadores que encontramos, que esta era la casa de un pescador, que no regresó. Y sus familiares, me recuerdo, han dejado esto aquí, al pie de su cabaña. Y así se quedó, inhabitada. Seguimos en esa playa de Pasamayo. Encontramos más casuchas. En este caso, se ha construido una especie de pared, ¿no? Con una cama de cartón. Realmente es conmovedor, como la gente sin hogar puede buscar donde sea, cualquier lugar, para poder pasar la noche. Ellos vienen acá. Se acomodan. Esta es la especie de almohada. Con esto intentan taparse y pasar la noche. Linda vista del mar. Quedó visitar muchas viviendas más, donde estos peruanos se ganan la vida pescando y soportando el frío del mar y la neblina que daña sus pulmones. Pero nos vamos al calor de nuestros hogares con una lección de vida. Esta caminata comenzó a las 11 de la mañana y son las 6 de la tarde. Hemos conocido el serpentín de Pasamayo, que hace unos años era sinónimo de muerte. Y esta noche, en el sexto día, hemos demostrado que también es sinónimo de supervivencia. El serpentín de Pasamayo, con sus 22 kilómetros y sus 52 curvas, fue usado como tren. Ese fue el principio de este serpentín, hasta mediados de los años 40. Y uno de los motivos por los que se dejó de usar, según lo que se lee en internet, es que fue bombardeado por el ejército de Chile durante esa guerra. Y también porque, por falta de mantenimiento, el cerro fue tapando las líneas del tren. Aquí, además de pescadores, se forma una ola linda que muchos surfers, a pesar de la altura, bajan felices y vuelven a subir más felices todavía con su tabla en mano para gozarla un rato. Sí, pues es una pista peligrosa, pero muy bien hecha, digo yo. Acá el peligro es porque los carros van en doble sentido. Y un choque frontal, nariz con nariz de los carros, es casi muerte segura, ¿no? Sería lindo que fuera de una sola vía, pero es innegable que la vista es hermosa. Continuamos.